...dispuestos, Luis Fabián, esta comunidad cristiana es de acá de Santa Clara, de Chalamarca. Tengo un gran alegría también en su nombre, por eso te signo, por la señal de Cristo, salvo a Dios. Voy a hacer una cruz de un pulgar en la frente, luego lo hacen las tapas, luego los manitos. Muy bien, no necesito en paz, nada más, viví en la cruz de un pulgar, les invito a ponerse de pie para orar por esas familias que hoy se han congregado. Oramos por esos clamantes esposos, Cecilio, Viano Muriós y Rosa Lidia Carajulca García. Por su dignidad, roguemos al Señor. Oramos también por este niño que va a ser bautizado, por Luis Fabián Díaz Llamo, por su vida cristiana, por su fe, roguemos al Señor. Oramos por sus padres y por sus padrinos, padrinos Fernando Barroso Domínguez y Hermandina Llamo Carajulca, para que sean ejemplos de febría para esta criatura, roguemos al Señor. Para que Dios guarde siempre en su amor a estas familias, roguemos al Señor. Para que a través de la vida santa, le den al reino de los cielos, roguemos al Señor. Ahora vamos a invocar a los santos para que protejan a Luis Fabián, los santos que son los seres más cercanos a Dios. Pedimos para que intercedan y cuiden sobre todo la fe de esta criatura. A cada invocación decimos, ruega por los cielos. Santa María, Madre de Dios. Oramos a nosotros. San José, Esposo de la Virgen. Oramos a nosotros. San Juan Bautista. Oramos a nosotros. Santos, Apóstoles, Pedro y Pablo. Oramos a nosotros. Todos los santos y santas de Dios. Oramos a nosotros. Oramos a nosotros. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces en virtud para el mundo, para derivarnos en Satanás, Espíritu del mal, y derivarnos si arrancamos las tinieblas en el reino cruzalmirable, te pedimos que este niño, Luis Fabián, sea alabado al pecado original y sea templo tuyo, y que el Espíritu Santo habite en él. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer las renuncias. Todos los bautizados a las obras del demonio. Cada pregunta vamos a decir, sí, renuncio. Todos les pregunto. ¿Renuncian a Satanás? Sí, renuncio. Y a todas sus obras? Sí, renuncio. Y a todas sus seducciones? Sí, renuncio. Ahora, profesemos nuestra fe contestando y diciendo, sí, creo. Les pregunto. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo? Sí, creo. ¿Creen en la Santa Iglesia Católica? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe de iglesia que juntos acabamos de profesar en Cristo Jesús Señor nuestro. Pregunto por última vez, papás y padrinos, quieren por tanto que su hijo Luis Fabián sea bautizado en la fe de iglesia juntos. Acabamos de profesar. Tomen asiento el pueblo, marcan el padrino, la madrina, su papá a cada lado, autógrafos, maravistas, autismo, maravistas,